Música Los recuerdos atrás, todo se acabó El corazón se ha desgastado y ya se cansó De tantas decepciones que enfrentó Y hasta de luto de negro se vistió Como le hago entender que pueda comprender Que olvide esa mujer Que los sentimientos ya dejen de joder No dejarse vencer Que en el amor ya no pueda creer Fue sin corazón porque una tipa lo destruyo Pero sigo yo en lo mío, tranquilo ella en lo suyo Maldito orgullo que acabó por separarnos No le tomo caso, ni siquiera nos amamos Tomamos quizá la decisión que es correcta Tú tenías otros planes o tenías otras metas Fueron concretas las palabras que intersectas A mi corazón como balas van directas Palabras frías que de tu boca exhalabas Que me sentía confundido cuando de quererme hablabas Yo tenía una ilusión de estar juntos, me lo negabas Tenía un futuro y las alas me cortabas Maldito yo, no valgo más que una mierda O será mi destino que en el amor siempre pierda La vida me trató siempre con la pata izquierda Y me da corazonada que también la vida pierda Los recuerdos atrás, todo se acabó El corazón se ha desgastado y ya se cansó De tantas decepciones que enfrento Hoy está de luto, de negro se vistió Como le hago entender que pueda comprender Que olvide esa mujer, que los sentimientos ya dejen de joder No dejarse vencer, que en el amor ya no pueda creer Chállate, cambié mi personalidad Tal vez eso te enfadaba O ya será mi humildad No tengo lujos, no tengo bienes de riqueza No podía tenerte, era mucha mi pobreza La tristeza que me invade no salen de mi cabeza Dando vueltas donde mismo pues mi situación me pesa Ya no sé ni qué decirte si siempre me repetiste Ya no siento nada por ti, tu sueño lo cumpliste Quisiste irte, de mi lado ya lo hiciste Y ya no regreses aunque por dentro ando triste Ojalá haya un día y caigas en la reflexión Pero ya será muy tarde al oír esta canción Quise dar mi explicación, te enojaba sin razón Peleas por tonterías que llegaba la agresión Palabras fuertes, groserías sin pensarlo El corazón se muere por eso te está olvidando Los recuerdos atrás, todo se acabó El corazón se ha desgastado y ya se cansó De tantas decepciones que enfrento Y esta de luto de negro se vistió Como le hago entender que pueda comprender Que olvide esa mujer, que los sentimientos Ya dejen de joder, no dejarse vencer Que en el amor ya no pueda creer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!